Bueno chicos, realmente a la hora de empezar os salió a grabar y a pesar de que me llame Álvaro Reyes, sea tan guapo y sea capaz de follarme a cualquier tía, también tengo un pequeño miedo a la primera aproximación. Entonces lo primero voy a poner a grabar el audio que no está grabando y me voy a recorrer una calle gritando a lo loco para que la gente me mire y que diga ¿y este gilipollas que hace? Lo importante en esto es sentir que la gente no te mira a ti, está mirando a tu personaje y tú simplemente te estás volviendo inmune a lo que diga la gente, ¿vale? Entonces bueno, voy a correr hacia arriba y hacia abajo gritando. Me da un poco de pánico, pero de hecho me voy a quitar el audio porque esto no es necesario en el audio y si no voy a correr un poco mal. Así que te lo dejo a ti. Una cosa, me voy a recordar a la calle, a la compañía. A la calle, a la calle, a la calle. A la calle, a la calle. Pero me voy a poner a ti en la calle. ¿A ti? Sí, porque yo tengo que ir a mi frente y tengo que ir a mi frente. Ok, estaré con mis amigos. Gracias. David y Alejandro. Hola. Hola. Bye. Let's go. Esto es diferente, tío. Me siento como nuevo. Ya no me da miedo nada. Esto es mejor que un chupito de Red Bull antes de cualquier otra cosa. Vale. ¿Ahora qué tal? Soy Álvaro. Estoy un poco loco, pero no pasa nada. ¿Y tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ah, ya. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Gracias.